En seguimiento al paso del huracán Ágata por Goaxaca, el ejército mexicano instaló una cocina comunitaria en Pochutla para atender a la población afectada. Está haciendo raciones de comida para 600 personas. Desayuno, comida y cena que los soldados preparan las 24 horas del día. La cocina está instalada en la caja de un trailer y opera con medidas muy estrictas de higiene. Tiene además una tortillería y una planta potabilizadora. Ahí, una vez más, los soldados mexicanos están ayudando a la población en los momentos más difíciles y delicados, sin duda.